Y a tu puerta planteo un pino, pensando que me querías, y ahora que ya no me quieres, tu padre no puede sacar el tractor, puta. Ya tu puerta planteo un pino, que ya es 대 Pino, pensando que me quería, y ahora que ya no me quiere Tu padre no puede sacar el tractor, puta Pino, pensando que me quería, y ahora que ya no me quería Que me quería, y ahora que ya no me quiere Tu padre no puede sacar el tractor, puta Y a tu puerta planteo un pino, pensando que me quería Y ahora que ya no me quiere Tu padre no puede sacar el tractor, puta Y ahora que ya no me quiere, y ahora que ya no me quiere Y ahora que ya no me quiere, y ahora que ya no me quiere Y ahora que ya no me quiere, y ahora que ya no me quiere